La sesión permanente, instalación de las comisiones, en este caso 9 de mayo de 2024, a las 11 horas, 11, 10 minutos, en este auditorio, iniciamos la sesión permanente de este Consejo Técnico Constitutivo Escolar para la elección de maestra o maestro decano de la Escuela Superior de Guadalupe. En esta reunión de apertura se conformará la Comisión de Registro de Aspirantes que integrarán por lo menos una autoridad, un docente, una o un alumno, miembros de este Consejo Constitutivo Escolar. Entonces, si les parece, procedemos para ver quién quiere participar en la Comisión de Registro. Entonces… Autoridad… A ver… Se ve tomando nota, ¿no? Pedimos aquí a nuestro hermano que vaya tomando nota. Así debe de ser de participar, díos a participar. Entonces, empezamos por una autoridad, ¿sale? Maestro… Mejor que sobre y no que falte, ¿sale? Maestro Martín… Va a haber más… ¿Verdad? Pero mejor que sobre y no que falte, ¿sale? ¿Sale, pues, Maestra Carmen del Malle, Maestra Estelleza, Maestro Martín y el Maestro Luna? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, sí, van a ser. Levanten la mano. Por unanimidad, ¿sale? Bienvenido, joven. Bienvenida, Maestra. Gracias. Ahora procedemos con, puede ser, también, un docente, sí, o una docente. ¿Quién dice a participar? La Maestra María Félica. ¿López? Ya no cuesta la maestra. Esa, por lo menos, por eso, por lo menos. ¿Había levantado la mano? Sí, la había levantado, yo lo vi. No, yo la levanté para ponerle a la Maestra Jessy. No, no, no. Bueno, ya está la Maestra. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más? ¿No? Muchísimo, mucho, mucho. Docentes. Nadie, la Maestra. Para que, estamos entonces. Queda la Maestra. Queda la Maestra. ¿Vale? Gracias. Bueno, ahora, procedemos. Con... Un consejero, la consejera Luma. ¿Quién desea? Un alma, eh? Un alma, un alma. Está bien, que va llegando, está respirando y eso. ¿Quién desea? ¿De dónde? Edson. ¿No? Palma, ¿no? Palma. Ok, entonces, votamos, este... ¿Estamos de acuerdo que Edson, como representante de las alumnas de la Salud? ¿Sale? ¿Sí? 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 Entonces, están de acuerdo para que le dé el Maestro de alguna lectura a quienes integrarían la confesión? Todavía alguien se quiere sumar. Ya me pasaron. Pati, ¿no? Pati, sí. 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 Entonces, están de acuerdo en que... También este... Esto se suma está. Un personal de apoyo. Sí, sí. De las autoridades, los cuatro van a estar. De las autoridades... Se va a votar por mí. de las autoridades está el maestro el maestro Numa la maestra Tármina la maestra Tármina la maestra Tármina entonces están siendo muy preventivos ok, entonces le damos lectura para que escuchemos quienes van a integrar la comisión y procedemos a hablar ¿estamos de acuerdo? ok, por parte de la autoridad queda la maestra Carmen del Valle la maestra Jessy el maestro Martín y su servidor por parte de los docentes la maestra María Alguélica Núñez López por parte de los alumnos de Tármina Salinas y por parte de la representación sindical no docente Patricia Estequen López bueno, ¿están de acuerdo entonces que estas compañeras y compañeros sean los que ustedes van a conocer? ¿están de acuerdo a los docentes? ¿está? yo sabía que la maestra es que se comunica en el Falle Sindical docente es que por la certeza propia de esta representación ellos pueden entrar a la comisión aunque no esté esa seguridad considerada porque ellos son los que garantizan el tratamiento de los docentes en este caso no lo dice la letra de la convocatoria ya se llenaron los elementos que conforman y estuvo presente la compañera de los pais entonces como no está la maestra Corchado vamos a tratarla como ella nos trata sobre la normatividad bueno entonces hay dos propuestas la maestra Corchado no se encuentra presente estamos viendo y quiere maestro está ausente la representación independientemente de quien la tenga es el órgano que la noticia entonces yo lo que quito es que se le otorga el derecho a la representación para que se incorpore independientemente de que usted o no está presente que en la representación haya elegido es al órgano no a la persona si nada más que el órgano que se encuentra ahorita de representante la maestra de hecho lo manda a un poco de espacio en el momento la profesora María como siquiera representante de la secundaria digo nada más para recordar tendría que ser ella pues es representante de la escuela es ella la representante de la escuela entonces entonces no sé si le vamos la propuesta uno es que la refiere el maestro que se anote a la maestra Carmen Porchado aún la vamos a encontrar presente y la propuesta dos es que no se anote vamos a hacer la votación correctamente por la propuesta uno del maestro Willy Valdo démanse a votar a favor levantando su mano por favor por la propuesta del maestro Alberto yo voy entonces la propuesta de que no se considere en este caso a la maestra Carmen Porchado pues es la que resulta de la votación entonces ahora sí de dar lectura a quién como quedaría la comisión la comisión va a quedar integrada por parte de la autoridad por la maestra María del Carmen Valle Bustamante la maestra Gessi el maestro Martín Racer y su servidor Marcos Fueño López por parte del personal docente la consejera maestra María del Carmen López y por parte de los consejeros estudiantes el compañero Edson Palmas Salinas y también se suma a esta comisión la representación sindical del personal de Paco y de asistencia de la educación Patricia Tejido López así es como queda confirmada la comisión entonces pasaría más estamos todos conformes a la votación estén de acuerdo con la como queda confirmada la comisión levantamos la mano por favor se aprueba por unanimidad muchas gracias entonces pues después de haber conformado esta comisión de registro reitero que seguimos en sesión permanente que nos siguen abiertos bueno estaremos pasando a los siguientes pero no la diapurosa precisamente a la mañana seguimos seguimos ¿pero vuelve a comenzar? ¿ya si los encuentro afuera? estaremos insisto estamos apegados a las directrices que pasa la comunicatoria para hacer su servicio y la 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 bueno pues una excelente tarde y seguimos aquí muchas gracias gracias gracias